Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy el danés Mats Pedersen de 23 años ha ganado la carrera élite del Mundial de Yorkshire en una actuación sorpresiva. El que fuera segundo el año pasado en el Tour de Flandes, ha derrotado en el sprint al italiano Matteo Trentin en una carrera con unas condiciones climatológicas horribles, muchísima lluvia y frío que ha obligado a la organización a cambiar el recorrido eliminando varias de las subidas iniciales y sumando dos vueltas más al circuito de Harrogate para un total de nueve. Además el frío ha obligado por ejemplo al abandono de Alejandro Valverde, muchas caídas como la de Philippe Gilbert y problemas mecánicos por montones como fue el caso de Esteban Chávez a 18 kilómetros del final. Inicialmente una fuga con varios nombres ilustres como Nairo Quintana o Primoz Roglic, aunque ambos abandonaban nada más iniciar el circuito en lo que sería una participación testimonial. Sin embargo debemos decir que por Colombia nos sorprendió y alegró gratamente varios corredores como Carlos Betancourt presente hasta el final intentando llegar a la punta de carrera y no quedándose quieto, mostrándose dando la cara al viento y ha sido el mejor de Colombia en el puesto 14. También rescatamos la labor de Daniel Martínez que pudo meterse en el grupo de punta junto a Matthew Vanderpool y Mateo Trentina a 30 kilómetros de meta pero aún no sabemos qué le pasó y ya cuando iba a llegar perdió rueda. Esteban Chávez también se le vio muy bien siempre corriendo adelante en el pelotón, apareció muchísimo mejor que en la Vuelta a España y sale bien parado para las clásicas italianas. Y Álvaro Hoz que aguantó hasta donde pudo dado un recorrido que no le beneficiaba para nada y abandonó en la penúltima vuelta. Es decir, corrieron como equipo teniendo en cuenta la selección inicial que se había hecho y más no se les puede pedir. En cuanto al ganador atacó a 47 kilómetros de meta para llegar a la punta de carrera junto a Stefan Kuhn, luego llegaría Gianni Moskorn para formar un trío y a 33 kilómetros de meta fue Matthew Vanderpool el que atacó junto a Trentin. Ellos llegarían al grupo de punta y armarían un quinteto. Luego el máximo favorito, el neerlandés Vanderpool, reventaba en la última vuelta por lo que era toda una sorpresa y mostraba lo que es la dureza de este recorrido, 260 kilómetros en unas condiciones climáticas muy difíciles. Para ese punto Trentin, Moskorn, Pedersen y Kuhn eran los que se iban a definir el triunfo y se llevarían las medallas. Y parecía que la suerte sonreía a Italia con mayoría numérica, pero las fuerzas no les acompañarían. En los últimos 200 metros, Trentin fue el primero en lanzar su sprint, se creía el más rápido, pero respondió Pedersen con calma y con gran potencia para adelantarle inmediatamente y ganar con total comodidad. Aquí no era el de quién era el más rápido, sino el que llegara con mejores piernas después de tanto desgaste. Sorpresa, pero triunfo merecido para el danés, que es un justo ganador y tenemos ya muchas ganas de verlo de nuevo en el Tour de Flandes y Paris-Roubaix como campeón del mundo el otro año. Amigos, también ya se conoce lo que será el mundial del próximo año en Eigle, Suiza. Serán 244 kilómetros con 4.384 metros de desnivel positivo y un circuito final al que se le dará 7 vueltas y tendrá este ascenso de 4 kilómetros al 10,2 por ciento, por lo que será un mundial para escaladores. Amigos, eso ha sido todo en este campeonato mundial de Yorkshire. Esperamos que les haya gustado nuestra cobertura. Estuvimos todos los días contándoles lo que sucedió en cada carrera y en cada categoría. Así que como siempre les agradecemos su sintonía, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.